¿Quién no adora poder pasar un fin de semana en casa disfrutando de los videojuegos? Pero con tantos títulos, ¿cómo sabes cuál jugar? Es por eso que hoy tenemos para ti 5 juegos para disfrutar durante este fin de semana. Metro Exodus es una gran opción si quieres adentrarte en un mundo abierto lleno de posibilidades. Descubre la historia que envuelve a Artyom, así como los secretos del mundo exterior. Si lo que buscas son deportes extremos, Trials Rising es tu mejor alternativa para este fin de semana. Disfruta de la adrenalina y vive al máximo en todas las pistas que este juego tiene para ti. Dead or Alive 6 es un juego que no puedes dejar pasar. Vive combates asombrosos acompañado de tus personajes favoritos, además de continuar los eventos de Dead or Alive 5. Kingdom Hearts 3 es una gran opción si te gustan las aventuras. Acompaña a Sora, Donald y Huffy en una aventura por muchas dimensiones. Conoce a tus personajes favoritos de Disney y Pixar y lucha contra los sincorazones. Por último, nuestra gran recomendación es Devil May Cry 5. Acompaña a Dante y Nero en esta nueva historia que continúa después de los sucesos de Devil May Cry 2. Con dos personajes más desarrollados y dispuestos a exterminar a los demonios. No olvides visitar tu tienda gamers más cercana para acceder a todos estos juegos. Yo soy Dani Scan y juega más. ¡Suscríbete al canal!